Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con me la robé Eh, 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 eh Yo soy un perro pero de raza, hoy hay noche de entierro pero en mi casa Tengo muchas ganas de volverla a ver, como la última vez Todo el mundo, dime eso, de Ryan Castro, King Castro, el cantante del ghetto ¡Suscríbete al canal! 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 Mami, quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta para mí Todo el mundo Hey Hey, toda la gente que estaba acá en el Vibran Orlando, vea Todavía en caso ha regalado una a Jordan para que sea tiempo de cantar conmigo Firmaditas mismo, de las voy a tirar desde el escenario Todo el que las quiera Ya saben, vea A Jordan de Rayan Castro y acá la vamos a regalar Voy a poner Ahora, Rosita, voy a meter a la gente que acá tenemos que estar probando Irmaísa Voy a poner un poquito para regalar Para que la pongan en chibolio de la casa Voy a poner un poquito para que la pongan en chibolio de la casa Voy a ir yo, Fora de la Rat, Tsuna, cae este ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!